Ojeda va trasladando a ras de césped en diagonal y por lo bajo para la tropezada de Marinelli va a meter en el centro, lo hace, le va a quedar Ruben quedó de espalda de frente, está coberto, pégale que es gol, pégale que es gol, salvó Ibañez de goles, gol, 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 gol La llegada de Marco Rubén, que había recibido de espaldas, había fijado la posición y salido para Kobea, se quedó pivoteando, y a los cuatro minutos, Marco Rubén marca y dice Central 1, Patronato 0. Fuego de pasiones. Patronato guarda con Sosa Sánchez, pero llegó Sosa Sánchez, solento y solo, absolutamente solo a la altura del segundo palo, marcó los tres tiempos, se elevó casi con gracia, la cabeció lejos de Brown, en el minuto 44 empató Patronato, ahora Central 1-1. La definición perfecta porque lo encuentra libre de marca, solo, se eleva, no salta, se eleva, lo sorprende a la defensa de Central, la pone allá arriba. Es imposible para Brown, que vive sometido al fusilamiento de los rivales que entran solo. Lo mira el defensor de Central, lo ve venir, no lo anticipa. Esto está uno por uno, señores, en el gigante de Arroyito. El tercero para Sosa Sánchez en esta liga. Blanco lo deja de hacer el centro a Budillo, muy fácil, pierde el tarde Martínez, que combinaron errores, quedó solito el delantero de Patronato para compartir el otro espace. Lo lamenta el banco canalla, un cerquista de Pirata de Martínez. La chinche de Brown gritándoles a su juego, no le quiso sacar, también está bien en cualquier caso. La bajó y la terminó, perdiendo Rubén Largo para la corrida de Delgadillo. Palomita de Brown le pegaron al arco, tiene que salvar Ferreira, peor el travesaño, gol de Sosa Sánchez, gol. Gol de Patronato. Patronato, Mamarula, Palomita de Brown fuera del área grande. El que le pegó me parece que fue Vázquez, en posición de 8, 10, 11 metros en campo enemigo, bien por arriba. Corrió desesperado, Ferreira la pelota, picó y pegó en el travesaño. Ferreira pasó de largo, cayó dentro del arco y Sosa Sánchez que venía, terminó convirtiendo. Gana Patronato 2 a 1 en Rosario, 31 minutos y medio de complemento. Me parece que viene otro cambio más. En el apuro está el error. Y el error de Brown de sacarla de esta manera, con una defensa mal parada, bien resuelta por el hombre de Patronato de Paraná, buscarla arriba. Después está la complicidad, la suerte, que es el travesaño. La gente empieza a mostrar su descontento, corresponde hacerlo. A ver acá. La bajó Zavala de cabeza, la consiguió del gadillo, sí Juan. Y la gente manifiesta. Yo enojo, yo molestia, yo descontento. Y de una forma muy estúpida, lo empieza a perder Central 2 por 1. El cuarto para Sosa Sánchez en la Liga. Y dos líneas de 5, la gente de Patronato. Ahí está el Chelson, de militación para Zavala. Corre Martínez, corre Gamba, abriéndose bien como número 7. Perro seguido por Benítez, mete el lindo centro. Ibañez no va a llegar, es gole, 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 gole. Gole, 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 gole. De Central, Luciano Ferreira. Gran centro desde la derecha. Gran concesión, gran regalo al arquero Ibañez. Me permití aventurarme a decirles, no va a llegar Ibañez. Y no llegó el que llegó, pues Ferreira contra el fondo de la cancha. Mató la pelota contra el piso y en el mismo intento la metió pegada a un palo. Empató Central en el minuto 40. Sienta Luciano Ferreira, ahora Central y Patronato dos a dos. El arquero y los dos tipos que están cuidando el palo atrás pierden. La pelota pasa con lo justo. Central encuentra en una pelota chiva. Tan chiva como la que colocó el segundo gol de Patronato el empate. Ferreira hace lo suyo y Central va en el tramo final. Primero para Ferreira en Primera División. Por eso que le pegó el hombre de Central. No señor, 15 metros en campo enemigo. Con las manos el propio Luciano, el autor del gol del empate de Igaracha. ¡Ah, qué bien que se escapó! Gamba pica Rubén, no. Ahí está Milano, grita, grita, grita. ¡Gol! 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 ¡Gol de Central! Volvió, miró, eligió y cantó victoria. Emiliano Becchio pisando el área por el eje después de la jugada de Gamba. Refiriendo abajo contra el poste zurdo de Añez. Había tiempo, se les dijo en el minuto 35. Había tiempo para empatar y por qué no para pasar a ganar. 13 minutos después se corrobora. Hasta Brón cruzó toda la cancha de largo para ir al rincón. Allá, en Génova y Avellaneda. Para celebrar, para abrazar. Para sacarse de encima la mufa. Para sacarse de encima la bronca. Para desahogarse, para hacer catarsis. Volvió Emiliano Becchio. Habló en la semana. Y habla de la mejor manera ahora. En lo que puede ser el cierre del partido. Convirtiendo lindo gol para Central. Y más allá de bellezas y fealdades. Pon el 3 a 2 para el canaz Emiliano Becchio. Una enorme definición. Una enorme definición. Porque esa pelota quema. En ese lugar de la cancha. Es para jugar. Es el lugar de la cancha. Para un tipo inteligente, fino, irreverente, cojonudo. Ahí se gana el partido. La cabeza levantada de gamba. Viendo a quién se la doy. A quién se la doy. Le fabrican el espacio. Entra Becchio caminando como en el palier del edificio. Le duerme la pelota al palo del arquero. Señores, 3 por 2. Y un estadio. Que empezaba a marcar la crítica. Una comisión directiva de Central. Muy limitada. Se ese ahora en el grito y en el aliento para un equipo que da vuelta a la taba y que corrige su propio autor. Gran gol de Becchio. Una jugada espléndida de gamba. La cabeza levantada siempre, dijo. Así se juega el fútbol. Segundo para Becchio en esta liga. Así se juega el fútbol, dijo Juan Panara. Y así lo gana Rosario Central. Después de incurrir en innumerable, casi en incalificable cantidad de errores. El canalla, con una jugada pura, prístina, clara, de fútbol, termina ganando este partido que hace un ratito no más perdía. Que tenía toda la gente encendida en su contra. Contra la comisión directiva. También en contra de los jugadores a los que se les reclamaba que pusieran eso que todo el mundo dice que hay que poner. Y ahora, que es todo el estadio de pie, todo el estadio enrojeciendo, sus gargantas cantando, gritando, proclamando y jurando para siempre su amor por Central. Un equipo de fútbol que es todo brazos al cielo. Que es todo abrazos a pelotonado, a peñuscado, así cerca del círculo Central. Celebrando una victoria que hace un ratito estaba muy, pero muy en duda. Tuvo que hacer falta un error del arquero y tuvo que llegar por sobre todas las cosas un gran gol de un jugador de fútbol llamado Emiliano Ovechio. ¡Gracias!